Vuelvo con más sentimiento que antes Solteritas, nubiasca Cazaditas, nubiasca Como dice mi pueblo Al que le caiga el guante que solo aguante carajo Y no te nombro porque no te quiero hacer famosa Ey, no te hagas la disimulada Esta va para ti Si te quería, si te amaba, eso no niego Por mentirosa, por vanidosa, te quedas sola Si te quería, si te amaba, eso no niego Por mentirosa, por vanidosa, te quedas sola Llamas a uno, llamas a otro, a mis espaldas Cuando reclamo solo te enojas, ay mi chiquita Llamas a uno, llamas a otro, a mis espaldas Cuando reclamo solo te enojas, ay mi chiquita Eso bailando Taz, taz, taz Y los traguitos arriba, vamos Si soy molestial, como me dices, ay mi chiquita Ojalá encuentres a otro hombre que te soporte Si soy molestial, como me dices, ay mi chiquita Ojalá encuentres a otro hombre que te soporte Sin mentiras, sin traiciones, y que respetes De lo contrario, quedaras sola, ay mi chiquita Sin mentiras, sin traiciones, y que respetes De lo contrario, quedaras sola, ay mi chiquita Ey, ey, cuidado con hacerme trampa Igual adentramos, igual nos vamos Alzando codo, tomando todo Ey, ingrata El amor que sentía por ti Si ha marchitado como esa rosa que te di Y ahora que me reclamas Ey, curioso Mejor vamos a tomar un traguito Eso Eso es agua ardiente, compadre Que lleve a ti, ¿no? Vamos ahí Si ha marchitado, si ha terminado la rosa que te di Así marchitó, así terminó tu amor falso Si ha marchitado, si ha terminado la rosa que te di Así marchitó, así terminó tu amor falso De mano en mano andarás como el billete Tarde o temprano ya te cambiarán porque eres falsa Un amor falso como el estudio De mano en mano Si te molestó, si te fastidió, adiós chiquita Porque no seré más tu molestia y vanidosa De esta loma a otra loma, otras me esperan Que tú pensaste que eres única aquí en mi vida De esta loma a otra loma, otras me esperan Que tú pensaste que eres única caja de río Amor es falso como el tuyo para pasar el momento En cada esquina lo encuentro ingrata Eso sí, pero el amor verdadero como el mío Jamás lo encontrarás Vayas donde vayas Y con quien estés Recordarás siempre Hey, una zapa Recuerda no es Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí